Ahora vamos a darle el hablar a la música, la guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La guitarra del sol, solo en Valeric Network. Gracias. La guitarra del sol, solo en Valeric Network. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y, 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 Muchos géneros Un programa Una radio La guitarra del sol Solo en Valeric Network Un programa 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 Un programa